Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal y bueno, pues vamos a dar inicio a esta clase de Ori Tajiki o Danza Talitiana. En el video anterior habíamos platicado que previo a una clase de baile, claro, tenemos que hacer calentamiento. Entonces espero que ya hagan su calentamiento. Voy a hacer algunos ejercicios rápidamente de calentamiento para que podamos empezar, ¿ok? Recuerden que lo ideal es hacer por lo menos 15 minutos de estiramiento. Hay que preparar nuestro cuerpo para poder bailar, ¿ok? Pueden ver el video anterior en nuestro canal y ahí se van a dar cuenta de más ejercicios que son ideales, hacerlos antes de empezar a bailar, ¿ok? Para que no lastimen su cuerpo, recuerden, ok, vamos a hacer estiramiento. Bueno, recordarles que Ori Tajiki es la danza talitiana y en este canal vamos a aprender las danzas polinesias, que estos son de diferentes islas. Pero les comentaba que a mí me gusta iniciar con Ori Tajiki. ¿Por qué? Porque el Ori Tajiki o la danza talitiana es una danza muy, muy activa y pues la verdad, ¿eh? Cuando bailamos Ori Tajiki bailamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo tenemos acondicionado, tenemos fuerza en nuestras piernas y bueno, pues la verdad que cuando tenemos este tipo de acondicionamiento físico, pues tenemos la fuerza para bailar diferentes danzas, ¿ok? Si, si gustan ir al video anterior donde estamos haciendo este tipo de calentamiento para poder iniciar a nuestra técnica de Tajiki, ¿ok? Les recuerdo 15 minutitos, si pueden un poquito más, para poder calentar nuestro cuerpo. Ok, ¿estamos listos? Ok, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio. Ori Tajiki o danza talitiana. En el Ori Tajiki se mueven básicamente nuestras piernas y nuestra cadena. Al mover nuestras piernas, pues se mueve también nuestra cadena, ¿verdad? Miren, vamos a tener talones juntos cómodamente los pies sin lastimarse y las rodillas flexionadas. Chequen ustedes la postura. Tenemos hombros hacia atrás, espalda recta, hombros hacia atrás, espalda recta. El abdomen en una contracción leve, cómoda para ustedes, ¿ok? En una contracción leve. Ok, entonces miren, para poder mover la cadera, definitivamente hay que mover las rodillas, las piernas. Entonces, uno de nuestros movimientos básicos es Tajiki, les platicaba antes que la terminología taitiana, pues es muy diferente a las otras danzas, ¿verdad? Estamos en el idioma taitiano, Tajiki. Vean cómo se mueven sus rodillas adelante, atrás. Al moverse las rodillas, pues lógicamente se nos mueve la cadera, lado a la cadera, lado a lado, lado a lado. Muy bien. Tajiki. Cuando este mismo movimiento lo hago con fuerza, Tajiki, Tamaú. Tajiki, Tamaú. ¿Ok? Otro de nuestros movimientos básicos, Tajiki, Tamaú. Muy bien. Tenemos ahora otro movimiento que es Fa Ami. Conocido también como Tu Mami. ¿Sí? Recuerden que las técnicas van cambiando, van evolucionando y pues en mi clase yo intento darles la técnica tradicional. Primeramente la técnica tradicional Fa Ami. Fa Ami. Es círculo con la cadera a ambos lados. Hacia la derecha, hacia la izquierda. Chequen ustedes su movimiento de pelvis. Miren. La pelvis va al frente, atrás. Al frente, atrás. Es más, un poquito más echa la pelvis al frente. Hay movimientos que se hacen hacia atrás, ¿verdad? Pero el Tamaú se hace al frente. Grande, grande la cadera y lo mismo al otro lado. Fa Ami o Tamaú. Ok. A ver. Otro de los movimientos muy, muy comunes en el que ahorita es el Baru. 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 Baru es el número ocho. ¿Sí? En el idioma es muy importante que los movimientos en un principio se tienen que hacer lentos y grandes. Es muy difícil tratar de conseguir velocidad en nuestra cadera si todavía no tenemos el movimiento grande, abierto. ¿Ok? Si lo queremos hacer rápido en un principio, lo único que va a pasar es como que nuestra cadera se nos amarra aquí, ¿verdad? Las piernitas están duritas. No. Hay que tener movimiento de piernas y al tener movimiento de piernas, pues claro, también nuestra cadera se nos mueve. Este es el Baru. 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 Ok. Otro movimiento de la cadera, muy famoso también, es el Afata. Afata. En el idioma haitiano quiere decir caja. Ustedes van a dibujar una caja con su cadera. Si se dan cuenta, la cadera está en las cuatro esquinas de un cuadrado. Derecho, atrás, izquierdo, frente. Pero también se puede hacer... Ahorita estoy haciendo cuatro esquinas de la caja. También lo podemos hacer derecho, atrás, izquierdo, frente. Derecho, atrás, izquierdo, frente. Esta es una variación de la caja de la Afata. ¿Ok? Entonces, las cuatro esquinas de un cuadrado, cuatro esquinas o frente, derecha, atrás, izquierda. Muy bien. Ese es el Afata. ¿Ok? Bueno. ¿Cuáles llevamos? Llevamos Tairi de lado a lado. Tairi Tamaú cuando lo hago con un remate. ¿Ok? Bueno. Tenemos el Baru, que es el número ocho, el Baru. Y también tenemos Afata, que es la caja. ¿Ok? Bueno. Miren, de aquí hay otros movimientos que se derivan. Ahorita estoy haciendo únicamente movimientos de cadera, porque también en las piernas, claro, hay movimientos que se hacen con las piernas. A ver, otro movimiento también muy común es el Tairi Piti. Tairi Piti. ¿Se acuerdan que Tairi es de lado a lado? Bueno. Y Piti es el número dos. Goe Piti. Entonces, dos derecha, dos izquierda. Dos derecha, dos izquierda. Tairi Piti. Tairi Piti. En otra técnica también se conoce como Otamu. Otamu. ¿Ok? Tairi Piti. Piti. Muy bien. ¿Ok? A ver, aquí hay algo que me gusta mencionarles para que ustedes entiendan el movimiento Fa Ami. Fa Arahu. ¿Ok? Vean ustedes cómo es. El movimiento Fa Ami que damos que es un círculo grande con la cadera que también se llama Tumami. ¿Ok? Bueno. Si este movimiento lo hago rápido, ya no se llama Fa Ami, se llama Fa Arahu y entonces es cuando hacemos el movimiento más rapidito. Recordarles que la pelvis está así en frente, al frente, al frente, al frente. Fa Arahu, Fa Ami. Fa Arahu, Fa Ami. Fa Arahu rápido, Fa Ami. Bueno. Bueno. Ahora, también con este círculo la cadera tiene variaciones. Por ejemplo, Wewe. El movimiento Wewe es cuando mi cadera está hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, nada más. Hacia atrás. Es decir, que no pasó el círculo, no pasó para enfrente, no pasó para enfrente. Se queda atrás. Como si sacáramos las pompis atrás. ¿Ok? Ese sería Wewe. Cuando el movimiento está hacia atrás, 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 como patitos. Las pompis para atrás. Ok. Entonces, ya saben. Fa Ami, lento. Para, muy rápido. Wewe. Hacia atrás, hacia atrás. Bueno. Y hay otro movimiento que la verdad es un poquito raro. Se siente un poquito raro hacerlo, pero también es Ruru. Ruru es temblor. Cuando hacemos Ruru, estamos temblando nuestras piernas. Al temblar nuestras piernas, nuestra cadera se tiembla también. ¿Ok? Por eso les decía que se siente un poquito raro hacer Ruru. Ruru. Movimiento de cadera, pero más bien son las pompis las que se mueven. Se sienten chistosos. Bueno, ok. Hay muchos movimientos más con la cadera que también implica mover las piernas, mover los pies. Pero ahorita vamos a enfocarnos únicamente al movimiento de cadera. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Preparados? Voy a poner otra música un poquito más rápido para que hagamos estos movimientos básicos de ori tahiti o danza tahitiana. ¡Y pues! ¡A la vez, ve! ¡A la vez, ve! ¡Tienemos! ¡A la vez, ve! ¡Qué ¡Tienemos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Quanti, ad네요! ¡Cesta puntu crafted! ¡Capa ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? Fácil, ¿verdad? ¡Muy fácil! ¡Muy bonito! ¡Miren! ¡Wow! Aunque hagamos los movimientos lentos, ya estamos haciendo un buen entrenamiento. Ok, vamos a intentar algo un poquito más rápido. Los mismos movimientos, pero un poquito más rápido, ¿ok? Vamos con otra música. A ver, pongamos otra música por aquí. Ok, tomen agua. Hidrátense, por favor. Hidrátense, ¿por qué? Ya se siente el calentamiento, ¿verdad? Se siente el calentamiento. ¡Vamos! Ok. Ahorita, hiti. O danza kaitiana. ¡Ah! Música, por favor. ¡Taisamos! ¡Ven! ¡Ya! Ok, preparados. Un poquito más rápido. La cadera. ¡Taisi! Podemos poner ahora nuestras posiciones. Lado, 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 lado. ¡Taisi! 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 ¡ ¡Más rapidito! ¡Eso! ¡Va! 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 ¡Apaca! ¡Cuatro! Derecho atrás izquierdo prende. Derecho atrás izquierdo prende. Derecho atrás izquierdo prende. Derecho atrás izquierdo. ¡Muy bien! ¡Ok! Voy a hacer, fíjense, para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí. Para mí, para mí. Para mí, para mí. Hacerlo para ambos lados. ¡Ok! Es un poquito más difícil que las personas lo puedan hacer para ambos lados. Si tú lo puedes hacer, perfecto. ¡Apostamos! Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Derecho. ¡Muy bien! ¡Ok! A ver. Derecho. Derecho. Give придuszk duro por ese riesgo. Derecho. ¡Fuera! ¡Va! 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 Diez! ¡Va! 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 ¡Ilas! ¡Pure! ¡Nez拜! ¡H Mal ¡GRito! ¡Muy bien! ¡Fin, pulmation! Respiro Eso es, muy bien A ver Ok Comentarles Que estos son algunos de los movimientos básicos De Lory Tahiti Básicos De aquí se derivan muchos otros movimientos Todos los movimientos se pueden hacer caminando De ahí a que se hagan muy lindas las coreografías ¿Verdad? Cuando ya nos desplazamos en un escenario Ok, bueno Pues estos fueron los movimientos básicos de Lory Tahiti Por favor, no te pierdas nuestro próximo video Porque vamos a hacer otros movimientos Que bueno, cada vez te va a ir gustando más Esto que es Lory Tahiti O la danza tahitiana Gracias, gracias por acompañarme Practica en casita Y cualquier comentario que me quieras hacer Con mucho gusto vamos a responder tus dudas Y estemos en este canal Gracias, hasta pronto